bienvenidos a templario rd tu canal deportivo en youtube puede tu hey otami quitarle el premio de mvp de la liga americana a aron joss no seas tímido comenta y dime para ti quien es el favorito o quien debería ganar el premio al jugador más valioso de la liga americana de la mlb 2022 será yo hey otani o acaso será aron joss no seas tímido comenta y dime lo cierto es que aron joss luce como el principal candidato para llevarse el mvp de la liga americana de la temporada de la mlb 2022 y de eso pocos tienen dudas puede tu hey otami quitarle el premio de mvp de la liga americana a aron joss no seas tímido comenta y dime pero las hazañas que sigue gestando tu hey otami tanto como bateador y lanzador no pasan desapercibidas y hacen que el nipón aún esté en carrera por rivalidad el premio que ya ganó en la temporada 2021 aunque su equipo los angelinos de anaheim hayan vuelto a decepcionar a todos los amantes del béisbol con otra temporada perdedora durante todo el año 2022 el sensacional pelotero asiático no para de causar impacto en la mlb tanto que está teniendo en curso una temporada más completa que la anterior cuando conquistó el citado galardón si te gusta el vídeo dale un like suscríbete y compártelo con tus amigos los lideratos de aron joss tanto en cuadrangulares carreras impulsadas ovp slogging ops y war aparte de llevar a su equipo los yankee directamente a los playoff parecen argumentos superlativos para impulsar la candidatura de aron joss al mvp no obstante la campaña combinada de ofensiva con picheo que colecciona chojeo otani nunca antes se había visto en las mayores con el permiso de aquella de belroo en el lejano 1919 o la del propio chojeo otani en el año 2021 lo cierto es que aron joss tiene todas las posibilidades del mundo para llevarse el mvp de la liga americana 2022 sin embargo chojeo otani no ha dicho su última palabra al respecto no seas tímido déjame un comentario y dime para ti cuál es tu favorito para ganar el mvp de la liga americana 2022 aaron joss 8 rey otani si te gusta el vídeo dale un like suscríbete y compártelo con tus amigos no seas tímido